La Junta de Gobierno Local aprobó esta mañana adjudicar las obras del proyecto de urbanización de la confluencia de las calles Lugris Freire y la avenida de Buenos Aires. Las obras supondrán una inversión de 131.000 euros y servirán para mejorar la accesibilidad además del pavimento y la iluminación. También se dio cuenta de la expropiación de unos terrenos en Mende que servirán para la instalación de un equipamiento deportivo junto al colegio público. Además se adjudicó la redacción del plan de suelo empresarial para Santa Cruz de Arrabaldo.